Es un miembro del Consejo de Gobierno. Dice que igual se aplaza el inicio de la reducción de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Lo afirma muy categóricamente, que igual se han lanzado demasiado las campanas al vuelo. Es el récord más negativo y os voy a decir por qué. Y es la curva invertida de tipos de interés más larga en los últimos 40 años. ¿De verdad no nos damos cuenta de que estos indicadores no han desaparecido? Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Y aquí, como veis, arrancamos esta sección de las claves. Las claves es una sección en la que yo analizo lo que considero más relevante de la economía y los mercados en la semana entrante. También un poco recopilación de la semana anterior, un poco los datos que voy viendo que me parecen más importantes. Antes, dad los mascados para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones a la hora de realizar vuestras estrategias de inversión o de cómo consideráis que está la economía. Aquí no se trata de aseverar nada, es mi visión personal. Y mi visión personal, como siempre suele ocurrir con todas estas cosas, yo además ya sabéis que tengo y me muevo con muchas informaciones, informaciones incluso directas desde Wall Street, pero esto no quiere decir que sea la certeza absoluta. Lo dejo claro antes de empezar con todo el análisis para que quede nítido todo. Y que sepáis lo que se hace en este canal, los nuevos que no me conozcáis, o los que lo veis en directo en Twitch, pues ya la mayoría sois de la comunidad habitual, pero los que lo veis en diferido desde el canal de YouTube, pues que sepáis cuál es el propósito de todo esto y analizar lo más grueso que puede pasar en la economía. Esta sección, como digo, siempre patrocinada por Trade Republic, Trade Republic que ya sabéis que es una de las plataformas que utilizo para invertir a largo plazo, sobre todo para invertir en ETFs y para remunerar mi dinero al 4%. Que lo hemos dicho muchas veces, que la inflación tal, la inflación, recordad, la semana pasada en Estados Unidos volví a repuntar al 3,4%, cuidadito con el repunte de la inflación, y qué manera de sortear la inflación, pues que los ahorros que se mueren del asco en nuestra cuenta bancaria, que nos remuneran una basura, perdonad la expresión, pero es así, pues utilizar plataformas que están completamente reguladas, listadas en la CNMV, pues por el regulador y en este caso Trade Republic con licencia bancaria por parte del Banco Central Europeo, pues por qué no destinar parte del ahorro, como yo estoy haciendo en esta cuenta que estáis viendo por aquí, al 4% anual, además que podéis invertir en bonos, podéis invertir en ETFs diversos, lo veis por aquí en la plataforma, os lo pasa Andrea por el chat, para que os lo podáis descargar la plataforma, insisto, esto no es una recomendación de inversión, es lo que hago yo, ya lo veis ahí en pantalla, dinero propio, personal, que yo estoy moviendo, poco a poco ya veis que estoy haciendo aportaciones periódicas y ampliando esa posición, y una novedad extra con respecto a esto, por cierto, si lo veis en diferido también lo tenéis en el comentario fijado de YouTube, el enlace a la descarga de la plataforma, y también en el comentario fijado, en la descripción en el comentario fijado, para que le echéis un ojo, así que descargadlo si queréis informaros de todo esto, que merece la pena, pero es que hay una novedad más con respecto a Trade Republic que os tengo que decir antes de arrancar la primera clave, que es que además va todo muy ligado con la situación de la economía, es que el dinero hay que moverlo, es mi opinión, esto es mi opinión, pero para que veáis, una novedad, va a sacar una tarjeta de débito Trade Republic, de hecho ya la ha lanzado para todos sus clientes, como veis, lo que os decía antes, 4% de interés sobre el efectivo, no tiene cuota mensual de suscripción, se puede retirar el efectivo de forma gratuita por encima de 100 euros en cualquier parte del mundo, es decir, tiene una serie de ventajas esta tarjeta de débito que merece la pena, para los que sois clientes, ya que muchos os habéis subido a este barco, que lo sepáis, redondeas, también tiene las prácticas de los redondeos, un 1% de save back, de los pagos de la tarjeta en el plan de inversión, merece mucho la pena todo esto. DJ Álvaro, muchas gracias por esa suscripción al canal, te mando un abrazo enorme, gracias, así que echarle un ojo que creo que merece la pena. Y ahora sí, vamos con la primera clave, que yo creo que está apretando la situación un poquito, recordemos, día lunes 15 de enero, además de ser el Blue Monday, se supone que el día más triste del año, un cuento que yo no me creo, la verdad, yo estoy muy feliz hoy, hay que decirlo, yo hoy me encuentro en plena forma, además de ser el día más triste, entre mega comillas, del año, se está empezando a celebrar el foro de Davos, del foro económico mundial, en el que pasan pues numerosos economistas, jefes de Estado, para dar un poquito previsiones y ver qué pasa, ¿no? Y el contexto de lo que hemos tenido en estos primeros días, en esta apuesta de largo de Davos, ha sido un leñazo tremendo del Banco Central Europeo a las expectativas. Ahora vamos a ir a esta información que publicaba Carlos Egoia del Mundo, que comenta que los gurús de Davos prevén un debilitamiento en 2024 de la economía mundial, y especialmente la europea, que afectará a las bolsas. Ahora vamos a ir a esta información, pero antes os quiero comentar esta otra, que es lo que os decía también en la newsletter que os lancé previamente, ¿no? Y es que, esto tiene traca, gente, o sea, esto tiene una traca valenciana, ¿no? Yo que soy, bueno, yo soy madrileño, pero casi medio valenciano, ¿no? Ya sabéis que Cris, que está ahí a mi lado siempre, pues es de tierras, de la terreta, ¿no? De tierras valencianas. Entonces yo como soy medio medio digo traca valenciana porque creo que lo tiene, ¿no? Y fijaos cómo el Banco Central Europeo, un miembro del Banco Central Europeo, que en concreto es Robert Holtzman, que es el responsable del Banco Central austriaco, ha hecho una afirmación que ha templado bastante las aguas, pero es que ya no es que las haya templado, sino que las ha enfriado. Recordad que los mercados, los efectivos de interés de Estados Unidos está claro, que van a otro rollo, pero en general los europeos estaban siguiendo esa misma estela, y los mercados de los futuros de fondos federales, perdón, los futuros y los swaps en relación con las expectativas de los tipos de interés del Banco Central Europeo sí que hablaba de dos recortes incluso de tipos de interés este mismo año. Pero lo que dice Robert Holtzman, dice, me temo que al salir de Davos las personas se sentirán profundamente decepcionadas con las expectativas de reducción de tipos de interés. Es decir, que dice que igual se aplaza el inicio de la reducción de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Es un miembro del Consejo de Gobierno, es verdad que es uno de los miembros más hoquis, más tensionadores, de los más amarratequis, que están ahí con el puño apretado. Es verdad que los austriacos tienen siempre esa... o siempre, digamos, los miembros de la parte austriaca son más propensos a decir cuidadito con esto y más tensionadores, pero él lo afirma muy categóricamente, que igual se han lanzado demasiado las campanas al vuelo y que quizá esas expectativas de tipos de interés que estábamos viendo de Uy, va a haber tres recortes de tipos en Europa, cuatro recortes, en Estados Unidos cuatro o seis recortes y todo fiesta y todo festival y aquí no ha pasado absolutamente nada, pues a lo mejor hay que irlo viendo, como decimos por aquí desde hace mucho tiempo, partido a partido. Y este es el primer leñazo que hemos visto en Davos. Quizá haya más, quizá haya más. Esa es la pregunta, ¿no?, que hay que hacerse. Yo creo que va a haber más declaraciones de este tipo. Fijaos lo que dice aquí, os lo voy a subrayar. No me puedo imaginar discusiones de recortes de tipos todavía, porque todavía no estamos hablando de ello, o no deberíamos estar hablando de ello. Lo que hemos visto en las últimas semanas es la dirección opuesta. Con lo cual, pues eso, no se esperan esos recortes de tipos por parte del Banco Central Europeo, según Robert Holtzman. Esta información de la CNBC, que la podéis cotejar en su página web y que merece la pena echarle un ojo. Pero esto va al hilo de lo siguiente que os quería comentar con esta primera clave. Es que yo creo que Davos igual trae algo de volatilidad a la economía y a los mercados, porque declaraciones como esta van a mover mucho las diferentes fuerzas. Si van en esta misma dirección, claro, imaginaos que luego llegan responsables o miembros de la FED o administración estadounidense y enfría las aguas por aquí, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que es dotar volatilidad y que lo que nos digan, bueno, el año pasado fue un poco débil, ¿no? Y otros años Davos ya no ha servido de nada. Y seguramente no sirva más que de nada que del postureo económico. Perdonadme. Seguramente que para el networking Davos es la leche y para hacer relaciones públicas, pero para extraer conclusiones fehacientes de cómo está la situación, no. Porque esto sí que miran más la foto fija, pero sí que puede dotar volatilidad y por eso lo analizo como una de las claves importantes para la semana y para las próximas semanas incluso, dependiendo de las declaraciones que se digan. Derrepau, muchas gracias por pasarte y por saludar por aquí, por el chat. Dices, no mames, que ni el que asó la manteca se cree esto. Bueno, está bien, está bien que lo digas. Pero bueno, lo que os decía de la información de Carlos Segovia en relación con Davos, lo que esperan... Fijaos en el último informe, me parecía interesante, en el último informe del Foro Económico Mundial antes de que se produjera este encuentro, macroencuentro, ¿no? Comenta, la incertidumbre que dominó las perspectivas económicas del año pasado seguirá oscureciendo la evolución económica a corto plazo. El 56%, aquí lo tenéis, ¿eh? A ver si lo veis bien, ¿no? De tamaño, lo hago más grande, lo hago un poquito más grande, venga. El 56% de los economistas jefes esperan que la economía mundial se debilite el próximo año. Y el porcentaje aumenta a un 77% cuando se les pregunta por la europea. Es decir, que en Europa nos ven en la miseria de la miseria, perdonad la expresión un poco gruesa, no es la miseria de la miseria en realidad, es una forma de hablar, pero que a Europa la ven con más debilidad, con muchísima más debilidad, que a Estados Unidos, que su mercado laboral está aguantando en mejores términos, y que recordemos, hablando de Europa, y os voy a enseñar esto que publicaba a Yesa Tariq en su cuenta de Twitter, Alemania, recesión en 2023. Por tanto, cuando se habla de recesiones hay que mirar regiones. Y Alemania en 2023 creció al menos 0,3%. Es decir, Alemania está en recesión. Punto y pelota. Y se ha demostrado con la publicación del último dato PIB que hemos conocido en la jornada de esta mañana. Nada que ver con el 2020, con el menos 3,8%, ¿no? Pero recesión técnica ya ha habido en Alemania. Y eso va a colación del último informe que nos mostraba el Foro Económico Mundial. Que la mayoría de los economistas, más de la mitad de los economistas más importantes del mundo, dicen que se va a debilitar la economía en 2024. Y el 77%, es decir, 3 de cada 4, 3 de cada 4, dice que Europa sí que va a tener una situación más débil. Pues oye, y aquí estamos con la Bolsa Máximos Históricos, estamos celebrando, no sé, en los países mediterráneos se consume como si no hubiera un mañana, se ahorra cada vez menos, no lo sé, yo creo que no se están haciendo bien los deberes, no se están haciendo bien los deberes, en mi opinión. No porque tengamos que ir contra la tendencia, por supuesto, hay que ir a favor y, joder, si se está creando empleo, por ejemplo en España, que tenemos una creación de empleo que ha mejorado desde el 2020 hasta ahora. Y aún así somos el segundo país de la Unión Europea que tiene más tasa de paro. Somos el campeón por la cola prácticamente en temas de desempleo. Pero la tendencia ha sido decreciente en términos de desempleo en nuestro país. Pero con todo y con ello, y hay que tener en cuenta también mucha economía sumergida que tiene España, ¿no? Pero con todo y con ello, yo aquí no veo, no lo sé, yo cada vez que salgo a la calle, cada vez me asusto más, os lo tengo que decir. Yo cada vez que salgo a la calle, cada vez me asusto más. Porque digo, ¡ay, qué bien para el corto plazo! Que se esté calentando tanto la economía, qué mal que nos estemos endeudando como si no hubiera un mañana y que estemos consumiendo con lo que no tenemos. Es que, gente, es que estamos consumiendo con lo que no tenemos. Yo no lo veo. Sigo sin verlo. Quiero decir, imaginaos vosotros que tenéis un presupuesto de 1.500 euros al mes y gastáis 3.000. Bueno, 3.000 es un poco exagerado a lo mejor, pero gastáis 2.000 y pico. Pues es que, perdóname, que no es sostenible con el paso del tiempo. Y dicen, no, es que, como estoy tirando de crédito, pues me puedo pegar el viaje a no sé dónde, no sé qué, puedo invertir en esto, puedo invertir en aquello, puedo tal. Pero es que la fiesta se acaba en algún momento. Es que las condiciones de financiación todavía están ligeramente soportando todo esto. Pero ¿y si los bancos cierran el grifo? ¿Qué pasa? Si el sistema financiero dice, ¡puf! No huele bien esto. Vamos a pausar un poquito la situación. Y si el nivel de empleo empieza a deteriorarse, ¿qué pasa? Pregunto. Pues que a lo mejor ese festival que nos estamos montando no está el festival, sino que estábamos viendo un espejismo porque no queríamos ver la realidad que estaba de fondo. Es una hipótesis esto. Una hipótesis que planteo y que dejo en el aire. Que cada uno luego piense lo que quiera, pero yo lanzo este planteamiento porque es verdad que veo esta situación así. Y ya no lo veo yo. Lo están viendo el 56% los economistas jefe que están diciendo que la economía mundial se va a debilitar porque la geopolítica es cada vez más peligrosa. Recordad, otro de los claves dentro de este foro de Davos y que se va a hablar. Geopolítica. Situación en Gaza y en Israel. Situación en Ucrania. En Taiwán se han celebrado elecciones y a ver qué pasa. Estaban especulando que no creo que termine sucediendo, pero yo os lo digo como información. Se especulaba que igual había una pequeñísima posibilidad de que el nuevo presidente de Taiwán declarase la independencia de Taiwán con respecto de China o que lo reforzase, ese sentimiento. No tiene mayoría parlamentaria en Taiwán, por tanto, no se espera que esto se produzca. Pero a lo mejor hay declaraciones que van tensionando la cuerda por ahí. Y como se tensiona la cuerda en Taiwán, ojito, recordemos que Taiwán es el principal productor de semiconductores a nivel mundial. Como haya problemas ahí, ojo, ojo a la historia, ojo a la historia. Por tanto, Davos, muy pendientes, primera clave y yo creo que debemos tener mucha precaución con las declaraciones que veamos de ahí. Básicamente. Y vuelvo a lo mismo. Protección de todo esto, movamos el ahorro, rentabilicémoslo, si podemos ganarle algo a la inflación de parte de nuestro ahorro, hagámoslo, luego tengamos otra parte de invertir más fuertemente. Pero estas cuentas remuneradas como la Trier Republic al 4%, de verdad, creo, merecen la pena, es opinión personal, no es recomendación de inversión, viendo el contexto que estamos explicando aquí y llevamos explicando muchísimo tiempo, más de un año y medio, en realidad. Y es que el problema es que la caldera no se ha apagado. Cuando dicen, no, no hay recesión en 2023, vale, pero el carbón está fuera de la caldera, el carbón está fuera de la caldera o está dentro de la caldera. No, es que, bueno, pero es que hay carbón dentro de la caldera. Y ahora vamos a ir a esa segunda clave que es el carbón dentro de la caldera, esa segunda clave. Y esa segunda clave es este gráfico que veis aquí. ¿Qué es esto que estamos viendo en pantalla? Es el récord más negativo y lo peor que podemos pensar. Y os voy a decir por qué. Y es la curva invertida de tipos de interés entre el bono a 10 años y el bono a 2 años, la inversión de la curva más larga en los últimos 40 años. Ya se ha cumplido, ya estamos de récord. Venga, fiesta, que no ha pasado nada, que no ha llegado, pero no os deis cuenta de que la inversión de la curva sigue ahí. Que todavía no se han revertido este tipo de señales. ¿De verdad no nos damos cuenta de que estos indicadores no han desaparecido? ¿Vosotros os pensáis que si estos indicadores desaparecen yo estoy con la matraca aquí todos los días? Yo publico lo que hay y esto es lo que hay, por desgracia. Y si no existiera esto, hablaría de otra cosa. Hablaríamos de Grifols exclusivamente, del ETF de Bitcoin, de no sé qué, que también hemos hablado aquí en este canal. Y hablaríamos de expansión económica y de que estamos en un festival auténtico para los próximos 10 años. Pero no toca hablar de esto. ¿Y sabéis por qué no toca? Porque tenemos esta serie de indicadores y si no estuvieran esta serie de indicadores, no hablaríamos de ello. Punto. ¿Qué gano yo? Hablando esto para que se suban al barco cuatro haters que son muy pesados. Muy pesados, chicos. Soy muy pesados. He tenido que silenciar a un tío que se ha abierto cuenta para criticarme con cinco correos diferentes. ¿Lo veis normal esto? Simplemente por decir esta información, que es lo que hay. Es que es lo que hay. Y esta información, y lo veis ahí en pantalla, que estamos en el periodo más largo de inversión de la curva de tipos en Estados Unidos en más de 40 años. Y fijaos, como siempre que ha sucedido todo esto, mirad, años 80, recesión económica. Es que lo vamos a poner pintándolo una vez más. Y luego vamos a ligar esto con otra historia, ¿no? Pero mirad, marzo del 80, recesión, 81. En septiembre, el 17 de septiembre del 81, recesión. En el 89, 29 del 3, recesión. Julio del 2000, recesión. En el año 2006, cuando se cumplimenta todo esto, llega la recesión en el año 2008. Y en 2023, estamos ahí. Ahora bien, fijaos lo que siempre os he dicho. Mirad la señal tan fuerte que dio esto en el año 2006 y cómo la recesión llegó en el 2008. Lo que siempre he comentado, cuanto más lo dilatemos en el tiempo, va a ser peor. Hay posibilidad de que en el 2024 no llegue recesión económica porque vienen elecciones en Estados Unidos, porque la administración Biden va a intentar evitarla a toda costa, tal. Sí, claro que lo hay. ¿Y qué tenemos como consecuencia de que en 2024 pase como en 2023 y no haya recesión económica? Que vendrá una peor. ¿Yo quiero eso? No. Algún día llegará, pero vamos a ver, también vemos cómo se toman las recesiones como algo estrictamente negativo y los que invertimos y los que nos dedicamos al mundo de la información económica y de mercados y también movemos nuestro patrimonio, las recesiones económicas van bien porque son oportunidades de inversión a largo plazo. ¿Sabéis cuándo compré yo mi vivienda en la que estoy aquí? ¿Sabéis cuándo la compré? En la recesión del 2020. ¿Sabéis por qué la compré en la recesión del 2020? Porque los precios de las viviendas cayeron mucho y porque las condiciones de financiación tampoco empeoraron. Y yo dije, ojo, oportunidad para cambiarme de casa, oportunidad para comprar vivienda. Entonces, ¿por qué narices estamos viendo siempre que la no sé qué? Agoreros, eras tú, tío. Si yo digo que hay oportunidad y que se puede ganar dinero si viene una recesión y que las small caps se tirarán y que es momento de la renta fija y tal y estamos planteando alternativas. O tú tienes riesgo de confirmación que estás subido al barco y estás hasta las trancas con una versión al riesgo, una tolerancia al riesgo tremenda y entonces tal. Pues hay que decir las cosas claras, ¿no? Básicamente. Entonces, recesiones son una oportunidad y lo que estamos viendo es la peor señal, es el peor récord y no se revierte. ¿Y podemos llegar a 2024 y que pasemos y tal? Puede ser. Y hay otros factores que se están dotando de liquidez al sistema, como dice por aquí No Mame, que es la facilidad del repo inverso que se está derenando esa gucha para la Reserva Federal y cuando eso se acabe quedan 630.000 millones. Recordad que estábamos por encima del billón y pico y quedan 630.000 millones. Cuando esa gucha se drene, ¿qué va a pasar? QE ilimitado. ¿No? Al final se pondrán a lanzar QE a saco, ¿no? No le va a quedar otra a lo que central. Angelillo me dice que cuando recomiendo comprar vivienda, primero, no recomiendo nada porque aquí no recomendamos, aquí compartimos experiencias. Yo os he compartido la mía que es cuando compré mi vivienda y yo simplemente digo que lo que yo haría para comprar casa que siempre que lo he hecho me he fijado en estas cosas. Uno, las condiciones de financiación que me ofrecen los bancos a no ser que pagues al contado una casa que lo hace poca gente, yo no tengo ese nivel de riqueza ni mucho menos, ojalá. O sea, condiciones de financiación por un lado y por otro lado el momento de los precios y la zona en la que compres, ¿no? Entonces, mirando todo eso, ahora los precios están muy altos, la financiación está muy cara. Simplemente te digo eso. ¿Quiere decir que no es momento para comprar vivienda? Pues si encuentras un chollo, aprovechalo. Otea el mercado. A veces hay chollos, lo que pasa es que creo que hay pocos, sinceramente, ahora mismo, yo creo que en inmobiliario hay pocos chollos. Yo las dos casas que he comprado siempre han sido buenos momentos, la verdad. No he comprado a malos precios. Pero bueno, siguiendo con este análisis de la peor señal, otra de las peores señales va ligado con lo que comentaba por aquí nuestro amigo Jeff Weinger, que ha venido al canal dos veces, os lo recuerdo. Vosotros los habituales sabéis que ha venido Jeff y que hace unos análisis realmente interesantísimos y comparte unos gráficos fantásticos. Y lo que dice Jeff es, fijaos, es que es muy drástico con todo esto y va ligado también a la parte anterior que decíamos de los indicadores adelantados. Dice, digamos, The Crowd, que es la multitud, la mayoría de los que están diciendo que va a haber un soft landing, está actuando de una forma muy engreída. Que están ahí como diciendo, se están jactando y diciendo, va, ya está, se ha pasado la fiebre esta y no va a pasar nada. Lo que hemos dicho aquí en múltiples ocasiones. Pero dice, cuidado con este análisis. Jeff Weinger. Cuidado con este análisis. Dice, la relación de indicadores adelantados y indicadores rezagados, alcanzó su punto máximo hace 25 meses. Si sumamos 25 meses a febrero de 1998, encontramos el pico del Nasdaq en el marzo del 2000. Si sumamos 25 meses a diciembre del 2004, nos da enero del 2007. Y el discurso de Bernanke sobre la contención de las hipotecas subprime fue en marzo del 2007. O sea, lo que está diciendo con este gráfico Jeff Weinger es que deberíamos estar muy cerca en base a estas medidas históricas, insisto. Y es un análisis de Jeff Weinger, no es de Héctor Chamizo, ¿vale? Pero yo lo pongo porque me parece muy interesante y además ha venido al canal muchas veces y creo que lo que comenta es digno de mención. Igual que otras veces hemos comentado aquí tablas de Ryan Dietrich, que es uno de los analistas alcistas más importantes de Wall Street, o de Ed Yardeni, que habla de los 5.000 puntos, perdón, de los 6.000 puntos para el SP500 en 2025. Lo hemos comentado por aquí. Pues también estas tesis creo que son interesantes. Pero mirad, siempre que se alcanza ese pico de estos indicadores cambia un ciclo y cambia el otro, ¿no? Y ahora, mirad cómo dice que estamos en ese punto para que aquí se pinte una barra gris. Eso es lo que dice Jeff Weinger en relación con los indicadores adelantados y rezagados. Por cierto, la última charla con Jeff la podéis ver en mi canal de YouTube. Los que estéis aquí viendo esto desde YouTube, si os gusta el contenido, además de buscar la charla de Jeff, que yo creo que es fantástico, ha hablado mucho del mercado inmobiliario, también lo dicho, suscribíos al canal, dejad vuestro comentario, que me interesa mucho conocer vuestra opinión, siempre desde el respeto, como digo, siempre desde el respeto y dejad vuestro like, que yo estoy encantado de que, pues eso, que si os gusta el contenido lo mostréis, que muchas veces vemos vídeos, yo el primero, yo antes de ser creador de contenido, mucho antes, cuando simplemente me dedicaba a la actividad periodística, veía vídeos y no dejaba likes. Ahora lo que me gusta dejo like, porque sé que el algoritmo lo premia, porque sé que eso compensa, así que yo os invito que si os gusta el contenido dejéis vuestro like, ¿vale? Simplemente. Os lo digo por ahí. Bueno, siguiendo con más claves, esto de Jeff yo creo que era muy interesante, y siguiendo con esta parte más macro de la situación, ¿el argumento principal qué es? Que esta vez va a ser diferente. El argumento principal es que esta vez va a ser diferente, ¿vale? Esta vez va a ser diferente. ¿Por qué me tengo que creer yo que esta vez va a ser diferente con determinadas medidas? No una, ¿eh? No es una medida, son muchas medidas. ¿Por qué me tengo que creer yo que va a ser distinto si tenemos muchas medidas apuntadas en la misma dirección? Entre otras, fijaos, fijaos esta, que compartía, además, aquí mi amigo José Luis Carpatos de Game of Threats. El crédito bancario está desplomándose de una forma impresionante de los bancos comerciales a niveles que no se veía desde el año 2008. Y esto es normal. Cuando se vacía la hucha de la facilidad de repo inverso, que, insisto, ¿de qué varita mágica van a tirar para aguantar esto? ¿Y cuánto se puede mantener al muerto con respiración artificial? Es una exageración. No es que la economía de Estados Unidos esté muerta. ¿Vale? Es una exageración. Pero, ¿con cuánto más vamos a sostener todo esto de forma artificial? Esa es la cuestión que nos tenemos que hacer. Que se esté drenando gran parte del crédito, lo que indica siempre, o de manera adelantada, es que no hay buen clima en el mercado de la financiación. Y el que no haya buen clima en el mercado de la financiación, en grosso modo, pues, tensión a la cuerda de cara al futuro. Cárpatos, que lo tendremos mañana en el canal, por cierto, comentaba, aterrizaje suave, crédito bancario colapsando. Y comparto esto. Mañana lo vamos a comentar, seguro. Pero yo no veo, mirad, no veo otra salida, y me sigo mojando lo mismo, que si queremos crecimiento, vamos a tener más inflación. Y si queremos un poco de depuración, vamos a tener una recesión. Cuanto antes venga, será mejor. O podría ser más suave. Cuanto más se dilate porque queramos engrosar el ciclo de una forma artificial, la hostia, con perdón, nos va a poner la cara más roja. Y yo no quiero la cara más roja. Yo lo que quiero es que me recuperen. No sé si habéis visto los campeonatos estos de tortazos, que a veces lo veo y me hincho a reírme porque digo, madre mía, tío, la gente ahí que se pone a darse de hostias, con perdón, y que algunos se caen al suelo mareados ahí y que no pueden ni ver. Y digo, joder, mucho te tienen que pagar para que te meta un tío un tortazo y que te deje tieso en el suelo, ¿no? Te tienen que matar, ¿no? Pues yo no quiero ser uno de los campeones de los tortazos, ¿no? Y que me den un tortazo fuerte que me dejen en el suelo y que me ponga a bailar, ¿no? Y que me ponga y que me deje un poco para allá. Yo lo que quiero es aguantar el tortazo un tortazo leve. Eso es lo que quiero yo, ¿no? Pero bueno, y lo que, y siguiendo con esta analogía, lo que nos indica que el banco, el crédito bancario, perdón, se esté contrayendo a estos niveles, es que el tortazo que nos va a dar el de enfrente va a ser peor. Y a lo mejor nos tira al suelo y a lo mejor nos deja la cara colorada. No me gusta. ¿Qué queréis que os diga? Ya os lo he dicho. A mí no me gusta que me den una leche y que me tumben. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que hemos dicho antes. Vamos a intentar generar liquidez nosotros por nuestro lado y que si vienen maldadas, pues movilizar ese dinero en ese momento. Es lo que pienso yo, ¿eh? Cada uno que haga lo que quiera, a ver lo que pienso yo. Por eso tengo una apuesta estructural muy fuerte en oro, por eso estoy en renta fija, por eso sí, ha puesto apoyo tácticamente a la bolsa y algunos movimientos y estoy mirando este tipo de cosas, ¿no? Pero así lo veo. Así lo veo. Y ligando con todo esto, un mal síntoma que también vemos es en el mercado inmobiliario de China. ¿Esto será positivo de cara al futuro? Yo creo que sí. En el sentido de que China va a limpiar mucho su mercado interno, no le va a quedar más narices, pero es que el volumen de venta de inmuebles en China está cayendo a un ritmo de un 40% y es que llevamos muchos meses así, ¿eh? Es que llevamos muchos meses así. Han montado una burbuja de dimensiones colosales en China, en el mercado inmobiliario y claro, pues por eso la demanda del gigante asiático está más deprimida, por eso la demanda de petróleo, por eso se explican muchísimas cosas. No están en crisis económica, pero el mercado inmobiliario está en clarísima crisis y contracción. Y esto tampoco es favorable para el clima actual. Igual que tampoco es favorable que lo hemos dicho en el programa de la semana pasada y en programas de la semana pasada y no quiero incidir mucho en ello, porque además con rayos seguramente lo vamos a comentar con el tema del mar rojo y cómo puede afectar esto a la inflación y los tejemanejes geopolíticos que podemos ver por ahí, ¿no? Es un año complicado con muchas citas electorales, con elecciones en Estados Unidos, va a ser apasionante seguramente 2024, pero a nivel mercado sí predecir que podemos tener, muy incierto, muy complicado, muy complicado de ver lo que podemos tener por delante, ¿no? Entonces, pues eso, básicamente, creo que es interesante ir viendo poquito a poco lo que vamos viendo, ¿no? Y esta es la tercera clave, por cierto, lo que os quería comentar, por un lado, la parte del mercado inmobiliario de China, que está en estos niveles, y en segundo lugar, que antes he hablado del petróleo, en segundo lugar, es Rodders, por cierto, esto lo compartía en mis cuentas recientemente, y si veis esto desde, bueno, si no estáis ya, uníos a mi comunidad de Discord, porque ahí comparto información en tiempo real, gráficos, análisis, debates con vosotros, todo lo que queréis saber de economía y mercados, de información y análisis, lo vais a poder encontrar ahí en mi comunidad de Discord, así que uníos, somos más de 2.600 usuarios, y con una comunidad fantástica, un buen rollazo increíble entre todos, así que por favor, os invito a que os unáis. Me preguntabas, Minion Burgos, dices, acerca del factor petróleo, ¿qué opinas? Justamente voy a comentar todo esto que dice Rodders, con el tema del petróleo, dice Rodders, que como se produzca un repunte del petróleo, que de momento está todo tranquilito, puede generar una estanflación a nivel mundial importante, y es más, mirad las declaraciones, dicen, esto es tercera clave, China, petróleo, tercera clave que tenemos que seguir muy de cerca, China, petróleo, durante estos próximos días también, con el mercado chino, que sigue drenándose y sigue, en términos de renta variable, muy dañado, muy dañado, la verdad. Dice, un aumento de las tensiones en Oriente Medio provocaría una escalada de los precios del petróleo hacia los 120 dólares por barril. Esto no, esto es riesgo de cola, no se está teniendo en cuenta, eh, la verdad que no se está teniendo en cuenta, yo creo que para nada, ¿no? Es que, observad, imaginaos un petróleo a 120 dólares el barril, cosa que ahora mismo no lo tenemos en la hoja de ruta. Vamos a ser claros, no está en la hoja de ruta del escenario central que el petróleo se vaya a 120 dólares la onza. Ahora bien, si las cosas se complican a nivel geopolítico, ¿qué puede ocurrir y afecta al precio del petróleo y se va a, ya no digo a 120, a 80, a 90? Hello inflación, hola inflación, ¿qué tal? Encantado de verle de nuevo aquí. Y hay gente que dice, no, pero los tipos están más altos, es verdad que no tendríamos unas inflaciones seguramente que nos vayan a doble dígito, pero como se vaya al 6% o al 5% otra de la inflación, ¿qué narices hace la FED? Si vuelven a estar los tipos en zona neutra o en zona, en tipos de intereses reales negativos si tenemos ese esquema, ¿qué hace la FED? Entonces el petróleo, respondiendo a tu pregunta, Emilio en Burgos, el factor petróleo va a ser muy importante. Ahora mismo es calma, se espera que sobre la base sigan este esquema, en este esteráneo central, un tiempo, pero cualquier chispa lo desvirtúa. Y por eso hay que tener en cuenta y seguir muy de cerca lo que pasa en Oriente Medio y en la geopolítica. Creo que es fundamental para a la hora de hacer negocios, sin lugar a dudas, ver qué nos está diciendo la geopolítica en todo momento. Yo lo veo de esta manera. Por cierto, Luis Pigo, muchas gracias por seguir el canal de Twitch. DJ Álvaro, antes te doy las gracias por suscribirte, también os animo que os suscribáis, que sigáis el canal, los nuevos que estéis por aquí, que no conozcáis mi canal, mi contenido, pues que si os gusta que lo sigáis, que yo con los brazos abiertos os recibo. Pero también, que no lo he dicho a lo largo del directo, voy a lanzar próximamente una newsletter, que ya he hecho algunos posts, sobre todo para, porque voy a daros información muy exclusiva dentro de esta newsletter, mi análisis más personal, pero también en los programas más especiales, de más análisis, de más contenido así, os voy a lanzar el aviso de que estoy en directo con un pequeñito resumen de lo que vamos a tratar, para que, pum, os podáis conectar. Vamos a tener ahí sorpresas dentro de la comunidad, vamos a, bueno, os lo voy a dar pronto muchas novedades, igual que temas premium que vamos a tener, para los, bueno, información súper mega exclusiva y que os va a servir muy útil, así que, yo os invito a que os unáis de momento a la newsletter, para registraros, simplemente, os pasan por el chat el enlace, ahora mismo, también lo tenéis en YouTube, en el comentario fijado y en la descripción del vídeo, con vuestro correo electrónico, os registráis, os lo pasa que veis por ahí, os registráis simplemente con vuestro correo electrónico, ¿vale? Os lo digo por ahí, pero lo he dicho, que el petróleo, volviendo a lo de antes, el petróleo muy de cerca, el petróleo muy de cerca, hasta aquí la tercera clave, y vamos a la cuarta, que vamos a ir con el tema datos, vamos a ir con el tema datos, datos macroeconómicos de la semana, va a ser muy importante una semana, que no tenemos datos de inflación ni mucho menos, ¿no? Esta semana que va del 15 al 19 de enero, pero arranca la temporada de resultados empresariales en Estados Unidos, y arranca la temporada de resultados en Estados Unidos con presentación de los bancos, principalmente del sector financiero, y en concreto, dentro del sector financiero, mañana martes, 16 de enero, tenemos publicación de resultados de Goldman Sachs y de Morgan Stanley antes de la apertura, ojito mañana, en la agenda, antes de la apertura, presentación de Morgan Stanley y de Goldman Sachs, a ver qué cuentas tenemos, después del mercado presenta, por ejemplo, Interactive Brokers, a ver que también estaremos pendientes de cómo ha ido la negociación en los mercados, intuyo que no le habrá ido mal, pero vamos a, muy pendientes de Morgan Stanley y Goldman Sachs, qué resultados, qué cuentas de cara a los inversores plantean, esto en cuanto a resultados empresariales más en el corto plazo, ahora va a ser un no parar las próximas semanas, y vamos a estar muy atentos o deberíamos tener atención muy profunda en los resultados de las siete magníficas, para ver si pueden justificar los números a los que están cotizando. Dame un segundito que bebo agua. Dice Bullstocks que Interactive Brokers el CEO ha vendido muchas acciones. Vamos a ver, ¿no? Bueno, ya no es el CEO de Interactive Brokers. Si os fijáis en el gráfico de los insiders, han vendido acciones la mayoría de los insiders a un volumen gigantesco, ¿eh? Pero gigantesco. Creo que nuestro amigo Montoya nos lo compartía en la comunidad de Discord recientemente. Como me parece, haberlo visto. No estoy completamente seguro, no sé si sigues por aquí. Compañero Montoya, efectivamente, mira, aquí lo estoy viendo. Aquí lo voy a poner aquí. Esto es la comunidad de Discord, ¿vale? Para los que no la conozcáis, aquí os damos la bienvenida. Mira, os voy a saludar. Bienvenido. Aquí os saludo. Y veis aquí que tenéis anuncios, general, información. Pues en el hilo de información, aquí en esta parte que comentamos nuestro amigo J. Montoya y yo, vamos a hacerlo esto en pantalla completa. Aquí en la comunidad, para que veáis la de gráficos e información en tiempo real que compartimos. Esto es una maravilla de hilo informativo. Y aquí lo que os decía, mirad, es el volumen de transacciones de los insiders, ¿eh? Ojo, simplemente, lo dejamos ahí. Nos vemos en Discord, ¿eh? Para que veáis este tipo de contenido. Pero siguiendo con datos importantes de esta semana, sobre todo el miércoles empieza la jarana. Sobre todo el miércoles empieza el asunto. Vamos a tener datos de ventas minoristas, datos de ventas minoristas, a las dos y media de la tarde de obra española, que se espera un 0,3% de subida, precios de importación, producción industrial de Estados Unidos, inventarios de negocios y el libro Beis de la Fed. También hablarán Bowman de la Fed, Barr de la Fed y Williams de la Fed. Declaraciones de miembros de la Fed. O sea que calentito va a estar el miércoles, ¿eh? El miércoles calentito. Por cierto, el miércoles viene Juan Ramón Rayo al canal. Seis de la tarde. Aquí. Seis de la tarde. Juan Ramón Rayo en el canal para tratar todos los temas de la economía, también de los mercados y de preguntas que tengáis. Así que, ojito, el miércoles va a ser un día muy importante. Jueves. Además de las peticiones iniciales de desempleo en Estados Unidos, el paro semanal en términos genéricos y generales, se publica la construcción de nuevas viviendas en Estados Unidos y declaraciones también de Bostic de la Fed, que es presidente de la Reserva Federal de Atlanta. Y, bueno, pues también muy pendientes de ese discurso. Y el viernes, el sentimiento del consumidor, las ventas de viviendas de segunda mano y también vuelve a hablar Bar de la Fed. Con lo cual, una semana bastante ajetreada en términos de publicación de datos macro, de discursos, declaraciones de personajes importantes de la Reserva Federal que pueden dar una de cal y una de arena o todas de arena, todas de cal. Últimamente están más duros. Después del último discurso Dobis de Powell, pues atención a este tipo de declaraciones de, oye, igual, no sé, después del dato de inflación, muy importante ver qué dicen, si creen que esto es puntual, si no, tienen miedo con lo del Mar Rojo, no sé qué. Bueno, vamos a ver. Muy atentos a estas declaraciones. Muy atentos a estas declaraciones. Bien, y hasta aquí la cuarta clave. Vamos a la quinta y última para no enredaros demasiado y no hacerlo súper largo esto y que digáis qué tío más pesado y hacerlo con mayor dinamismo. En tiempo real estamos viendo al SP500 que no se mueve. ¿Por qué? Pues porque lo hemos dicho antes, hoy cierra Wall Street, Martin Luther King Day, la bolsa no abre, pero el pasado viernes cerró con una subida del 0,08% hasta los 4.783 puntos. Esto es tanteando máximos históricos, ondeando máximos históricos. ¿Qué se puede esperar de la bolsa? Yo no voy a depender mucho de todo lo que hemos hablado anteriormente, todos estos factores importantes, en especial muy atentos a Davos y a los datos macro que hemos comentado en el punto anterior, pero esto ha cogido un impulso tan fuerte que si hay una consolidación no es de extrañar que ataque los máximos históricos en el corto plazo. Ahora bien, cualquier síntoma de debilidad que yo creo que sería sana ver cierta debilidad para que se sanee el movimiento porque estamos en niveles ya alcanzando importante sobrecompra, entonces, teniendo en cuenta estos impulsos que estamos observando, yo vería lógico cierta corrección para luego seguir subiendo. Ahora sí que es verdad que aquí consolidado, por eso digo que no me extrañaría que siga el movimiento, pero un movimiento al alza, vamos a trazar una hipótesis, un movimiento relativamente al alza para que sobrepase algo los máximos para luego tener un cierto ligero movimiento correctivo porque mirad la verticalidad que ya llevamos asumida. Es que es tremenda la volatilidad que tenemos, entonces, yo creo que eso sería normal, un cierto ataque a máximos incluso eso, sobrepasarlos y luego descenso, o bien que tengamos, ya digo que veo un poquito incierto en este tema de los mercados, o bien que veamos cierta consolidación o cierta caída ya directamente para luego ver qué hacemos. Lo que os puedo decir es el último que decía el Departamento de Análisis Técnico de Bank of America que la verdad es que era un análisis un poco simple o simplista trazando retrocesos de Fibonacci del último impulso reciente y lo que comentaban es que creen que si no termina por superar los máximos históricos el S&P 500 y traza una cierta o tiene cierto impedimento de superar esa resistencia de los máximos históricos anteriores, lo lógico sería ver correcciones en el S&P 500 en el corto plazo. Unas correcciones que dicen que por retrocesos de Fibonacci tendrían que estar en torno a los 4.529 puntos para el S&P 500 en primera instancia, en segunda instancia los 4.448 puntos y en tercera instancia los 4.367 puntos dentro de este esquema que manejan. Yo esto no lo sé y además sí son niveles de Fibonacci pero es cierto que con el impulso tan fuerte que estamos teniendo si sigue todo calentado de la parte positiva o más calentado de la parte positiva que negativa pues obviamente lo lógico sería quebrar esos máximos históricos pero no lo sabemos. Yo mis posiciones tácticas en el S&P 500 todavía no las he vendido. Yo entré ya os lo dije sobre los 4.300 y pico puntos esas posiciones tácticas lo que sería lo equiparable dentro del ETF en el que estoy en los 4.300 y pico puntos. Estuve a punto de darle al botón de vender y os lo dije aquí y fui súper transparente a finales de diciembre y no lo hice. Y empezó enero y me cagué en todo con perdón perdóname la expresión pero empecé enero y dije ¿por qué no vendo? Estás tonto si ya le has sacado un buen rendimiento le has sacado ahí un buen trade ¿para qué sigues ahí dentro? Bueno pues al final no me ha ido mal no vender con esta recuperación ahora sí que me planteo si ataca o no ataca activar la venta y ver cuando vuelva a entrar sinceramente ese es el planteamiento que tengo un poco creo que ahora la parte macro y los mercados igual se correlaciona un poco más en estos próximos días sobre todo por la volatilidad que pueda haber con las declaraciones de los miembros de la FED el foro de Davos no lo sé Gobind me dice que use opciones es una alternativa importante usar opciones como coberturas ahí sí es una opción es una opción es una opción nunca mejor dicho lo de opción valga la redundancia usa opciones es una opción está bien en fin qué tonterías me hacen reír y luego dicen que el Blue Monday es el día más triste pero quién se ha inventado esta historia el matemático no sé qué que se ha fumado el tío este perdón es una broma no pero quitando la broma es una broma no me no me no me no me echéis encima mierda ni nada perdón porque es una broma para hacerlo distendido y que dicen que eso que el día más aburrido más triste no sé qué pues joder macho nos podemos echar aquí unas risas no hay ningún problema y además os digo más es que reírse incluso en momentos tristes es sano y denota inteligencia primero reírse uno mismo denota inteligencia y luego que es súper sano es terapéutico yo os invito que os ríais y que yo qué sé pues eso que nos temamos las cosas con un poquito de humor merece la pena otra cosa es que yo qué sé que te cagues en mis muertos pues ahí tendremos que ponernos serios pero incluso desde la risa yo soy el primero que dije pues Héctor cenizo no sé qué y soy el primero que me río de ese concepto que lo he dicho muchas veces es que soy más cenizo que la leche pues soy el primero yo creo que hay que tomarse la vida con humor gente la verdad y cuanto más humor tenemos más años de vida yo creo que se nos alarga yo creo que se nos alarga la vida cuanto más humor tenemos así que así lo veo yo en fin no me quiero alargar hablando de alargarnos la vida no quiero alargaros el programa sé que lo estáis pasando estupendamente bien por aquí porque lo veo en el chat y veo que os estáis riendo y veo que estáis ahí guay todo no sé si estáis tomando algo con un cafetito un té un agua no sé si estáis en casa lo veis en la tablet lo veis en el móvil lo veis en la tele pero os veo bien gente qué os voy a decir os veo bien si es que soy la mejor comunidad cómo no os voy a ver bien yo entonces como cuando vas a casa de tu abuela y te dice ay qué guapo estás qué bien estás si no me lo dice mi abuela o si no me lo dice mi madre quién me lo va a decir yo igual yo soy como como si fuera vuestro padre madre en términos de comunidad yo os veo muy bien gente os veo muy bien así que como os veo muy bien os veo os leo muy bien mejor dicho pero es una manera de hablar así que eso eso os digo estudiando para exámenes me dices aquí Arthur Rock muchas gracias por comentar por primera vez en el chat te mando un abrazo y no sé si sigues el canal de Twitch pero te invito a que lo hagas si te gusta el contenido de economía y de mercados el programa está llegando a su fin pero aunque el programa esté llegando a su fin sí que te digo que pues eso que no pasa nada que mañana vamos a estar aquí en directo con José Luis Cárpatos hablando un poquito de todo dando leña metiendo leña a la hoguera vamos a estar por aquí así que pues eso que a tope de voltios bueno dicho esto una vez más os lo vuelvo a decir si veis esto en diferido desde YouTube o si alguna vez veis mis vídeos en YouTube los que estáis aquí en directo agradezco que dejéis vuestro like porque es apoyar mi contenido que dejéis vuestro comentario aunque sea decir hola me encanta tu contenido un aplauso tal gracias tal un comentario básico clásico básico me vale y le vale el algoritmo los señores de YouTube los de la pirámide de arriba de YouTube dirán que bien que le están dejando comentarios así que si me dejáis comentarios yo encantado de la vida para seguir creciendo y si sois nuevos pues que os suscribáis al canal gente estamos ya casi en 30.500 suscriptores creo que llegaremos hoy así que pues ahí os lo digo dice Sarzur que lo vas a ver en YouTube bienvenido a esa comunidad de YouTube claro que sí un abrazo muy grande bueno espero que os haya gustado el contenido de hoy Rubenja21 muchas gracias por seguir el canal de Twitch que lo ha seguido en estos últimos minutos dame un segundito que cambio por aquí dame un momentito y hasta aquí las 5 claves de la semana un segundito bueno pues ya estamos aquí vamos a despedir todo por cierto ¿qué tal escucháis la música de fondo? mira si me callo ¿qué tal escucháis la música de fondo? ¿escucháis algo? lo digo porque es que he tenido y me debo a vosotros a la comunidad y he tenido muchos comentarios constructivos críticas constructivas que decían que estaba la música muy alta yo antes utilizaba música de Free Royalty desde YouTube y el volumen que me dejaba poner era el mínimo y a veces se escuchaba altísimo yo no sé por qué entonces ahora me he cogido una lista de Free Royalty de Spotify y parece que puedo bajar mucho más el volumen hacerlo más distendido porque yo siempre digo el problema no es la música yo creo que la música le da una ambientación chula distendida y tal el problema es el ruido y el volumen de la música yo creo que con este volumen está bien por lo que me decís está bien si lo pongo un poquito más alto si lo pongo así ¿qué tal lo escucháis? así lo escucháis un poquito más mientras hablo y tal así se escucharía todavía aceptable estoy haciendo testeos con vosotros así no desvirtúo si tengo una charla con este volumen lo veis bien así muy alto me dice Cris me voy a fiar de Cris así muy alto dice Cris pues un puntito menos así yo creo que así así perfecto así un poquito así chill bien vale lo tengo en cuenta también para mañana con nuestro amigo José Luis Carpatos 6 de la tarde hora española José Luis Carpatos aquí en mi canal de Twitch no os lo podéis perder programón espectacular y los mercados volverán a abrir así que nos esperamos por aquí nos vemos por aquí mañana martes 16 de enero 6 de la tarde un abrazo a todos que paséis muy buena tarde que seáis buenos y mañana aquí a tope con los mercados y la economía chao hasta mañana que seáis安en a abrir y la tomza y la tomza y la tomza y la tomza y la tomza